Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Tal vez por algún pecado propio de la juventud O alguna desobediencia de mi remota niñez Tal vez de mi vida adulta por hacer las cosas bien Aunque me he fallado también Estoy fallando la transmisión Más me arrepiento de maní Por vivir más de los cielos Por vivir más de los cielos Bueno, está visto que online así de esta manera no es la manera para cantar No se puede cantar, ¿eh? No, no se puede No se oye bien, se corta un poco Bueno, Grupo Cero Explica, divide, simplifica y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene nombres No tiene parientes ni estatuas La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente ¡La libertad! Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa ¡Poetas despiertos! ¡En acción! La poesía, la poesía La poesía es ese revuelo de pájaros altisonantes El móvil está al lado del micro Que reina unificante de vuelos y caídas ¿Se oye bien ahora? Sí Se oye bien que la poesía es ese revuelo de pájaros altisonantes Que reina unificante de vuelos y caídas No hay razón que se imponga En cuestiones de poesía Todo paso es fértil Más allá de tonterías El que quiera quedarse con el amor Dejad lo que se pudrá Tengo que poder fortalecerme Encontrar por fin El dinosaurio de la angustia Y reventarlo Hoy debo ofrecer una reliquia Y ella se conformará con eso Te amo Le dije Y ella se conformó Esto de cara al día de los enamorados Que viene ahora Humildemente Bajo la cabeza Humildemente Frente al amor Dejo volar el corazón Con el amor se puede en general cualquier cosa Con el dinero se pueden muy pocas cosas Y casi siempre las mismas Comprar y vender El descubrimiento de Freud Pone en tela de juicio la verdad Y no hay nadie A quien la verdad No le incumba personalmente Algo grande hay En lo más mediocre Para quien lo sabe tomar No sé qué hacer Con las mujeres enamoradas Nadie puede soportar Separarse de nadie Culpable de haberla besado Alguna vez con amor La dejo gritar Sin decirle nada Esta es una buena imagen Algún día le dedicaré Un poema a la muerte Que la haga sonreír Y sabes lo que es psicoanalizarse Hablar con una persona Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Estoy apesadumbrado Por lo bestia que soy Los procesos simbólicos No siempre actúan sobre mí La bestia a veces Gime Y no hay palabra Que la calme Me pongo a comer Y me lo como todo Me pongo a cantar Y soy esa catarata Terraquea de luz Expandiéndose a todo el universo Y cuando hago el amor Cuando hago el amor Alcanzo en la plenitud De mi ceguera De lo animal Su signo Cifra O decir Después Sin inmutarme Sigo mi camino Como si todo fuese natural En mí Animal La experiencia enseña Que todos aquellos Que quieren ser más nobles Que lo que su constitución Le permite Enferman de neurosis Un artista abstinente Es algo Apenas Imposible A veces Donde más se gana Es en el lugar De la pérdida Si es algo Que va a pasar Por primera vez En el mundo Le dije con calma No puede pasar De un día Para otro Lo múltiple No se consolida En más cuerpos Sino En otra Manera De pensar De lo que no se puede Renegar Es De lo que ya está Construido Hoy He visto pasar Muchos mendigos A mi lado Pero no pude Sentirme Como ninguno De ellos Los manos ¿Qué será Lo que quieren Que haga Cuando me piden Lo que no puedo? A lo mejor Es simplemente Para que les diga Que no puedo Intentaré probar Un hombre Atentando Todo el día Contra sí mismo No va más Los enemigos También tienen Que estar fuera Una voz En medio De todos Los silencios Hay tal encanto En las operaciones Formales Que a veces Me dejo Estar En ellas Como en los amores Pienso que Escribiendo Las cosas No se sienten Como corresponde Sentirlas Un hombre Preocupado Porque algo Suene bien Siente las situaciones A medias Cambiar de vida Cambiar de modales Pero Que vida Que modales Fracasar Se puede Siempre Un hombre Que se pasa Todo el día Averiguando Cómo y cuándo Irá a utilizar Su pene Al final Aprende Solo eso Y no del todo Bien Hacer el amor Entre personas Adultas Eso Es lo que No soporta Ningún sistema Repito Hacer el amor Entre personas Adultas Eso es lo que No soporta Ningún sistema El tiempo De la filosofía Del derroche Llega a su fin Nadie es capaz De una sexualidad Verdaderamente libre Y por otro lado Todo el mundo Termina pidiendo Lo que cree Haber puesto Y vaya Uno Tener Vaya Uno A tener Me digo Para devolver Tanto Escapándome De una mujer Caigo en otra Y así No encuentro El tiempo De ocio Que todas Me piden Para cada una Eso es lo fundamental Que dejen poder A los que pueden Cuando voy Para adelante Es difícil Detenerme Sin embargo Lo repito Mil cadenas De amor Me atan Al pasado Al atrás Me doy cuenta De que hay cosas Que no se pueden Escribir Hay palabras Que por ahora No pueden ser Combinadas Con otras palabras Les habló El amigo Invisible Muy bien Muy bien Una familia Ocupó Un terreno En Hawái Ahora A ver Quien la desaloja Aloja ¿Qué le dice Un huevo A una sartén? Me tiene frito Me tiene frito Me tiene frito Bueno Va un poco De psicoanálisis Ah Me parece Que estamos Transmitiendo Por dos Canales Por cinco No Pero por dos De Facebook Digo Cuatro O tres Muy bien Cuatro Cuatro Múltiples Estamos en Dos de YouTube Cuatro de Facebook Y uno de LinkedIn Y uno de Twitter Muy bien Fantástico Vamos a hablar De la impotencia Y la frigidez Un cálculo Mal hecho Este libro Se llama Freud y Lacan Número 6 Freud y Lacan Hablados Número 6 Clínica psicoanalítica Freud llega a decir Que no hay persona No hay hombre Ni mujer Que no hayan Atravesado Por un momento De impotencia O por un momento De frigidez Como la fiebre Como la fiebre Entonces Si es como la fiebre La primera reflexión Que quiero hacer Es La fiebre Es síntoma De muchas enfermedades No es ninguna Enfermedad Podemos pensar Que por su Frecuencia De aparición La impotencia La frigidez Cuando no se caracterizan Como enfermedades Pueden ser síntomas De otras enfermedades Eso es lo que quiero decir Que el modo De aparecer La frecuencia De aparición A veces Aparece como Una enfermedad Estructurada En la frigidez O en la impotencia Pero también Las viejas Neuroses Actuales Es decir Cualquier trastorno En la vida De un hombre Una mujer O cualquier situación Engorrosa Sorpresiva O intensa Puede provocar Impotencia Ejaculación Precoz O frigidez La impotencia Puede caracterizarse Desde la carencia De erección Hasta la carencia De sentimientos De sensaciones Con respecto A lo que ocurre Genitalmente Es decir Que la impotencia Puede ir Desde la ausencia De erección Hasta otras formas Pero una forma De impotencia Es La desafectización Si ustedes Me dejaran Dudar Yo frente A un impotente No aseguraría Tan rápidamente Que es un histérico También pensaría En una esquizofrenia Es decir En una desafectivización Y me guardaría La palabra Impotente Para aquel En el que se desencadenan Los procesos De erección Mentales Imaginativos Deseante Si no lo llamo Impotente El impotente El eyaculador Precoz Quisiera tener Tienen una relación Sexual Hay algunos autores Que dicen Que se produce En gente Con mucha Laciidad Sexual Eso quiere decir Con mucha Excitabilidad Gente fácilmente Excitable Por escenas Eróticas O por humores Eróticos O por sugerencias Eróticas Después Tienen impotencia O eyaculación Precoz La eyaculación Precoz No es vivida En todos los casos Como una enfermedad Por el sujeto Que la padece Esto es muy interesante Sino que a veces Es vivida Como virilidad El hecho De que pueda tener Dos o tres Relaciones sexuales Limpias En cinco Diez o quince Minutos Es vivido Como virilidad Es un síntoma Cuando está Estructurado Como enfermedad A mi entender Histérica Y esto habla Como ya vimos En la histeria De un proceso De malformación En la identidad Sexual Para poder llegar A la brutal Fórmula psiquiátrica Que dice Que ella es una mujer Con cabeza de hombre Y que él es un hombre Con cabeza de mujer Y en ambos Dos En ambos dos Los genitales Funcionan Como los genitales De los niños Lo que nos tiene Que llamar la atención En la cosa clínica A mi entender Me llamó la atención A mi cuando era joven Era la coincidencia De estas parejas Es decir Que una frígida Alimenta ciertas pasiones Esotéricas Y perversas Por los eyaculadores Precoces Los impotentes Y que los impotentes Los eyaculadores Precoces Mantienen un amor Perverso Y secreto Fuerte Y potente Con las histéricas Frígidas En el decir De Freud Esta mala sexualidad Impuesta Cumple un deseo Infantil Y cumple además El castigo Por el cumplimiento Y vamos a ver Si podemos Delimitar esto En estas enfermedades Habíamos visto En una clase De eyaculación Precoz Que el eyaculador Precoz En realidad No es el hijo Castrado El hijo homosexual Sino Que es la hija Mujer De la madre Y que su aparato Genital Es infantil Y esto Se ve claro En él Bueno En el impotente Lo mismo Porque no tiene elección Su pene Queda infantilizado Deteriorado Para la función Que eyacula Como antes Meaba En tanto En la eyaculación Precoz Al chico Le pasa Como lo Que le pasa Con la orina Pero cuando era pequeño Cuando no tenía El poder de controlar La emisión De orina Es decir Es un acto Solitario Necesita de la histérica Pero es Un acto Solitario Él No busca Una mujer En la relación Sexual Sino Que busca Ser Aquella Mujer Y como ser Mujer Y hombre Tiene que ver Con las diferencias Sexuales Anatómicas Es ahí Donde el eyaculador Precoz Y al impotente Le viene de perilla La histérica Porque ella También busca Un hombre Ella está Identificada Con un hombre Para buscar Una mujer Una mujer Para buscarse A ella Bueno Hasta aquí Muy bien Muy bien Un cálculo Malito Bueno Y seguimos Leyendo El profesional Diálogos Un libro de Miguel Oscar Menaza Y esto avanza Esta historia avanza El diálogo Número 98 El contrato Queda cerrado De la siguiente manera El turco Les pagaría Dos mil euros A cada uno Por mes Curra Sería la amiga Íntima De la gitana Y acompañante Inseparable Y la gitana Comenzaría Su formación Conmigo Que duraría Como máximo Dos años La gitana Bailaría Gratis O por poco dinero Todo el primer año En ayuntamientos Fiestas de amigos O conocidos Cuando haya dinero No se rechaza Pero todo el primer año No se busca eso Se baila En las calles En las plazas Además Tendría que estudiar La historia del flamenco Y al menos La vida De cuatro o cinco De los más grandes Tendría que fortalecer Brazos y piernas Y trabajar La respiración Todos los días A la mañana Entrenamiento Con ejercicios diversos Y práctica De boxeo Y por supuesto Para mantener Los músculos relajados Y recuperar La tranquilidad La natación Y luego Estiramientos Que lo sean Todas las tardes Ensayo Donde la gitana Donde la gitana Debería incorporar En un año Unos 50 movimientos A los que ya poseía Y tendría que aumentar Su capacidad respiratoria Al doble O más Cuando ella actuaba Sus espectáculos Duraban entre 25 Y 30 minutos Y el turco Sería embarcado En un espectáculo Que durase Al menos Una hora La turca La mujer del turco Intervino dos o tres veces En la conversación Primero para preguntar En voz alta Turca Turco ¿No te parece poco dinero Dos mil euros mensuales Para un artista? Esta pregunta La contestó la gitana Gitana Yo no ganaba ese dinero Con todo mi trabajo Ahora Si usted me permite El turco Me pagará Dos mil euros Por mes Para que yo me fortalezca Para que baile mejor Para que estudie Yo creo que es bastante dinero Querida Perdón Señora Por contradecirla Turca Me alegra que me contradigas Porque eso quiere decir Que has comenzado A relacionarte conmigo Gracias Gitana Por favor señora Sería maravilloso Para mí relacionarme con usted Turca No me llames más señora No me queda bien Todo el mundo Me llama turca Cuando me llaman señora Me siento una mujer acabada Cuando me llaman turca El erotismo invade Todo mi ser Y también mis maneras Gitana ¿Y yo puedo llamarla turca? Turca Si tú te animas A llamarme turca Yo seré joven Y tú Me amarás Turco ¿Y con el turco ¿Qué vamos a hacer? ¿Y con el turco ¿Qué van a hacer? Turca No te preocupes querido Sin ti es poco probable La alegría Turco Sí, eso ya lo sé Pero con el turco ¿Qué van a hacer? Turca Nada querido El turco Es un amor Vivirá con las dos La gitana intervino Para decir Que ella tenía un lugar Para vivir Y que deseaba saber A qué hora Comenzaban los entrenamientos De la mañana Turco No le hagas mucho caso A la turca Es una moralista Mañana empezarás A las siete y media Gitana No puede ser A las ocho Me viene mejor Turco Sí, a las ocho Curra La loba Estaba contenta Le dio un beso En la boca A la turca Un abrazo al turco Mientras le decía Curra Eres un genio Te amo Y saludó Haciendo movimientos Con las dos manos Al resto de comensales La gitana Besó tímidamente Los labios De la turca Y le pidió Por favor Al turco Que la abrazara Después del abrazo El turco Le dijo ¿Temblabas? Gitana Sí, temblé De la emoción Uno La turca Y la gitana Comieron Y conversaron De la situación Dos En el asado Se quedan El turco La turca El guitarrista Un poeta joven Y la guardaespaldas Principal Del turco Diálogo 99 Ella cumplía Todas sus funciones Con alegría Pero cuando alguien Pretendía debilitar La escritura O dañar el prestigio Del grupo O escribir Sin haber comprendido Las premisas Ella era Una verdadera fiera Buscaba en su mente O qué sé yo dónde Una frase Del turco O de algún Gran escritor Y con esa fuerza Dominaba al insumiso Daba alegría Al melancólico Postergaba Las separaciones Abruptas Defendía A todos los mejores Del sistema Y a muchos Hombres jóvenes Diálogo 100 No puedo aceptar Del todo mi edad Porque me toca Competir con mujeres Más jóvenes Con las mujeres Más jóvenes No tienes que competir Tienes que amarlas Ellas te aman Porque eres Como eres A tu edad Diálogo 101 Hombre ¿Sabe defenderse? Mujer Claro Eso fue lo primero Que aprendí Hombre ¿Me permite probarla? Mujer ¿Defenderme de usted? Hombre No A mí seguro Que me gana Defenderse De dos hombres Muy fuertes Mujer Ah bueno No será tan difícil Los dos hombres Van acercándose A la mujer Con muy mala cara Hombre uno Señorita ¿Por qué no renuncia A pasar esta prueba? Mujer Si renuncio a la prueba No me darán el trabajo Hombre dos No se lo darán De cualquier manera Al tiempo que se trata De golpear Con sus puños A la mujer Muy rápidamente No se sabe Muy bien Cómo La mujer Reduce al hombre dos Con su tacón Y con su tacón En la cara Del hombre uno Que está en el suelo Le dice ¿Y usted? Hombre uno Nada Para mí está bien Dicen los jefes Que usted pasó la prueba Con matrícula de honor Muy bien ¿Qué son? ¿Qué historietas? Diálogos El profesional diálogos Nos enseña a dialogar Hola Cruz Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Adelante Comienzo el vuelo Del libro Poemas olvidados Micrófono Micrófono Comienzo el vuelo Con mis cosas ya hechas Y comienzo a volar Ansioso con el vuelo Tengo que convencerme La carne La carne no pesa La carne no pesa Aunque se arrugue O se pervierta Aunque se rompa O se agriete Para siempre Que no pesa Hombre Que no pesa Mujer La carne No pesa Aunque muera O resucite Aunque advenga El poema Y quede ahí Tirada Para siempre La carne Amada mía Ni cuando el alma Muere Deja de volar Como el amor Así me gustaría ser Como el amor Tocando aquí y allá Volando libremente Sin dejar señales Sin dejar huellas Invisible al partir Y ahora Dos hombres Que se han pasado De copas Discuten Frente de una casa Uno dice Yo vivo aquí Y el otro dice No, no, perdona Aquí el que vive Soy yo Con tanto alboroto Se enciende La luz de la calle Y una mujer Se azoma Y con cara De pocos amigos Dice Pero qué bonito Qué bonito Padre e hijo Con terrible borrachera Qué bonito Qué bonito Secretos de un psicoanalista 228 Seguimos con la lectura Hay otros sueños Que los que soñamos Hay otras pasiones Que las que padecemos No en el mundo Porque eso es relativamente fácil En nosotros mismos Hay unas pasiones Que no son las pasiones Que decimos parecer O poseer O vivir Todo está programado Para que usted sea culto Para que usted tenga En su manera de caminar En su manera de pensar La cultura universal Todo está preparado así Entonces una vez que dividimos Y los que van a obtener Y los que van a obtener Indirectamente Ese privilegio Podríamos llegar A un acuerdo Que ustedes y yo Somos privilegiados Por lo tanto Todo lo que sea un fracaso cultural En nosotros Todo lo que sea un fracaso De civilización En nosotros Tiene que ser Achacado a nosotros Tiene que ser puesto En tela de juicio Desde nuestro propio ser Porque el mundo entero Quiere que seamos cultos Y civilizados Es parte de nuestro privilegio Cualquier fracaso En mi civilidad En mi civilización En mi cultura Tiene que ver con mis deseos Sus deseos Sexuales Infantiles Con sus características 229 Un psicoanalista cura más Por lo que es Que por lo que dice 230 Hoy le dije a ella Directamente Que sin otra mujer Entre nosotros Su cuerpo No dejaría De estar enfermo Después Le di dos o tres Cachetadas Y cuando me fui Ella me agradeció Que la hubiera curado De todos los males Y me besó las manos Como se hace Con el santo pontífice Y con los capos mafia 231 Encuentro feroz El de la locura En los sistemas capitalistas Donde el loco Más que amor Y comprensión Necesita un poco De dinero Porque nadie Se quiere hacer cargo Del tratamiento 232 Cuando sonó El primer timbre Me sorprendió Teniendo una fantasía sexual Donde una mujer Me chupaba la polla Mientras yo Agonizaba El detalle Era que la mujer Estaba sentada En mi sillón Y yo Estaba parado En medio de su alma Era muy complicada De diagnosticar La escena No se sabía bien Si ella me chupaba La polla O yo le chupaba Las tetas Apreté el timbre Del portero eléctrico Y esperé Cuando me saludó Noté que ella Se había dado cuenta De algo Por lo menos Así lo hizo notar En su manera De besarme Y de mirarme Cuando entró En la consulta Como si mi fantasía Fuera vivida por ella Como realidad Objetiva Yo vengo aquí A alimentar mi odio Sus ojos Me la recuerdan Le contesté Que mis ojos Eran de primera mano Que no entendía Cómo podían Recordarle a nadie Si antes de hoy Mis ojos no existían Ella Argulló Que el color También es significante A lo cual Porque yo también Soy pintor No le dije nada Pero pensé Que estábamos Hablando De otra cosa Después Siguió criticando El tono Demasiado oscuro De mi piel A lo cual Yo respondí Mejor Negro Que blanco Después vino Un silencio Entrecortado Por el sonido De una vieja Música Juvenil Queriendo hacer Que las cosas Permanezcan Ocultas Aún Para quienes Las viven El tiempo Siempre me sorprende Haciendo algo Diciendo algo Así que Veinte minutos Pasados del contrato Le dije Continuamos La próxima Y a ella Le pareció Poco tiempo Cuando se fue Me sentí Grande Feo Estúpido Ella Una vez más Había conseguido No darse cuenta De que se trataba De mi trabajo De que se trataba De mi trabajo Pero de su vida Bravo Dice Parece que tu tos Ha mejorado Es que estuve Practicando Toda la noche ¿Sabes Cuánta leche Da una vaca En su vida? Pues la misma Que en bajada ¿Cómo queda Un mago Después de comer? ¿Má gordito? Se abre el telón Acto uno Una piedra Acto dos La misma piedra Acto tres Sigue siendo La misma piedra Se cierra el telón ¿Nombre de la obra? Rocky tres ¿Por qué le dio Un paro cardíaco A la impresora? Parece que tuvo Una impresión Muy fuerte He visto un anuncio En el periódico Un hombre Invisible Busca Una mujer Transparente Para hacer Cosas Nunca Vistas Del libro Política y amor Que se presenta Este mes de febrero El último viernes De febrero En la escuela De poesía Y psicoanálisis Grupo Cero En Madrid Les invitamos A todos ustedes A asistir Al evento A las seis y media De la tarde Bueno Vamos a presentar A las seis y media De la tarde Política y amor Lo que nunca te contaron Desde ese libro Voy a leer un poema Que se titula Diría que me rogaste Diría que me rogaste Y con muchas argucias Y a tus queridas amigas Las usaste Para convencerme Y mientras me rogabas Tus queridas amigas Preparaban una trampa Donde yo me enamoraba De tus queridas amigas Y ellas Al verte Te lo contaban Con todo lujo De detalles Y claro Tú Te volviste loca Una loca De amor Algo celosa Yo ya tenía Setenta y cinco años Y tú me convenciste De que habíamos nacido El uno para el otro Y que eso Que tanto me preocupa Es una cosa simple Sin problemas Alguna diferencia Con nuestros años La distancia No es para tanto Tú tienes setenta y cinco años Y yo treinta y cinco Tú pareces mucho más joven Y yo un poco más vieja Nadie se dará cuenta Nos tomarán como una pareja normal Y nosotros iremos por el mundo En libertad Tú Tenías delirios Yo tenía dolores Y venía la vecina Y cachondo nos ponía Pero nunca hemos pedido Pedirle Nunca hemos podido Pedirle que se quedara Ella se iba Y nosotros Al abrazarnos Con su nombre En nuestros labios Gozamos Y el goce que alcanzamos Fue muy grande Y entonces Amamos en silencio A la vecina Es que aquí El vecindario Ideas Ideas Para el amor Es de primer nivel Entre adultos Bueno Por aquí No me salen Toda la persona Que nos están viendo Pero me salen Selene Luna Desde México Nos saluda Mónica Herreros Desde Huesca Romina del Lago La doctora Elisa Gracia Cicuentes Que dice Sí Maravilloso Un hombre Que se pasa el día Tratando de averiguar Cómo funciona su pene Al final aprende Solo eso Y no bien Por aquí a Rosalba Que se ríe también Y aplaude Al lado del micro Virginia El teléfono Bueno Que es que Hay muchas interferencias Cruz ¿Tienes otra cosa? Sí Pequeños estallidos Es del libro Monólogo entre la vaca Y el moribundo Perdón Susana Lorente Dice yo también Bien está Pequeños estallidos Para producir De la normalidad Algo de futuro Me va bien Y me va mal Época de transiciones De aperturas De nuevos caminos De libertad La vejez se abre Inconmensurable Y eso Aunque me guste Aún me duele Una pequeña tristeza Dijo la vaca Para el pequeño Poeta enamorado Para que en medio De toda su libertad No se olvide De la existencia Del tiempo De la muerte Debía aceptar Que la libertad A la vaca Le había sentado Muy bien Ya no mugía Y sus palabras Habían adquirido Un tinte filosófico Algún saber Así fue Que sus palabras Me invitaron Para seguir Con mis pensamientos Pienso Serenamente Que mis versos Siguen siendo Mis versos Aunque ocurra Lo que ocurra En mi vida Mis versos Son fuertes Bastante más Que yo No entiendo Por qué tengo Que ser yo Y no mis versos Los que enfrenten Los inconvenientes Del vivir Es verdad Quiso agregar La vaca Un poeta Debe ocuparse De sus versos Creo que tendría Que ir pensando En dejar viajes Y esas cosas Y aceptar Que ya He conseguido Todo lo que quería Que ahora Lo único Que me falta Es que me ponga A cuidar Mis versos El resto Ya está conseguido Hasta los versos En parte Ya están escritos Solo tengo Que cuidarlos Y luego Si lo pienso bien A la gente Le encanta viajar Y siempre Alguien querrá Conversar conmigo Y contarme Las cosas Del mundo Algo tengo Pero si no lo cuido Todos los días De mi vida Lo perderé Y yo quiero cuidarlo Me seduce la idea De que algo mío Quede Aunque yo Ya no esté Saberlo Desde ahora Eso me gusta Dentro de 200 años Algún boludo Abrirá un libro Y ahí Yo estaré Eso que ocurrirá Dentro de 200 años Saberlo ahora Eso es todo Aunque lo comprendo Esto último Lo dije Mirando a la vaca No Para todo el mundo A mí no me importa Dijo la vaca En silencio A mí no me importa Que te haga feliz Saber lo que va a ocurrir Dentro de 200 años A mí no me importa eso Si a vos No te importa Saber Que a mí Me hace feliz Ser inmortal No quise esta vez Meterme con la vaca Ya que bastante Tenía a ella Consigo misma Y más que a ella Se lo dije al mundo Sobre este caballo Que destruyo hoy Estuve cabalgando Los últimos 20 años Y muy lejos No he llegado Así que me declaro De a pie En un camino sencillo Que lleva mi nombre Y apellido Y que seguramente Nadie podrá reproducir Porque lo hice Todo a mano Y el último trecho Como les digo De a pie Saber Y no saber Al mismo tiempo Que nadie Sino yo Debo recorrer Mi camino Algo me libera Muchas veces No salté Porque pensaba Que nadie Podría dar ese salto Yo también Yo también fui vulgar Llegué a imaginarme A todo el mundo viviente Escribiendo Y llegué a sentir Que ese daño Yo no podía hacerle A la humanidad Pero ahora Me la podré pasar Todo el tiempo Sentado Escribiendo Pensando que a nadie Se le ocurrirá lo mismo Porque el hombre En libertad Es diverso Yo mismo he llegado A pensar que escribir Podría también Ser una tontería De joven Escribí un montón De páginas Y ahora de mayor Soy eso No eres tan mayor Dijo la vaca Coqueta y temerosa De llamar mi atención No tengo más remedio Que seguir escribiendo Me lo merezco Y aunque parezca Una condena Es un don Que con el tiempo Hasta yo mismo Sabré apreciar Es decir Que ya te puedo anticipar Las próximas cinco décadas Y mientras decía Esto Miré con soltura Y superioridad Hacia el rincón Donde debería estar La vaca Pero ella Ya no estaba Se había colocado De un salto A mis espaldas Y tapándome los ojos Y riendo francamente Me preguntó ¿Qué harás Los próximos Cincuenta años? Yo Sin molestarme Que la vaca Quisiera jugar Nuevamente Le respondí Sin cuidado Los próximos Cincuenta años Escribiré Y tendré Algunas conversaciones Y después Nada de amor Dejó escapar la vaca Mientras sacaba Sus manos De mis ojos Eso por ahora Le contesté contento Y si alguien Se anima a vivir Cincuenta años Más a mi lado Se enterará Del resto Ya que lo hay La vaca Movió Acompasadamente Sus caderas Como haciéndome Creer Que algo La había seducido Y preguntó ¿Qué vida Viviremos? Como ves Le dije Compasión Hay una fibra Que sostengo Desde siempre Eso es La poesía Fuera De su camino No existe Tal persistencia Ni aún En la locura Ni aún En el crimen Ni aún En el amor No sé Quiso cerrar La vaca Una verdadera Política Grupal Es aquella Que lleva Sus integrantes A encontrar La alegría Para vivir En el bien Y la belleza Una política Que en su desarrollo Permita a sus integrantes Sentirse Ciudadanos Del mundo Pensando Que mientras haya Un hombre Que no ame No existirá El amor Pensando Que si un solo hombre Muere por falta De libertad Es toda la humanidad Que vive encadenada No sé Le contesté A mi vez Me siento Extraviado En coordenadas Superiores a mí Soy una máquina Que no se contiene A sí misma Una especie De dolorosa Y radiante Intención De sobrevivir A pesar de todo ¿Y cuál Ha de ser La energía Que te sostendrá? Gritó La vaca Al borde Del mugido Y yo le contesté Tranquilamente Algún verso Tocará Los confines De la historia Y eso Es Una energía Que bueno Escuchando esos textos Que bueno Todas esas historias Ahí La vaca La vaca Y el moribón Por aquí saludan También Delia Ileana Desde México Juan Gilberto Rosales De Guatemala Julieta Melgarejo Desde Buenos Aires Débora Castro De Nicaragua Estefanía También nos saluda Manuel Borja Santana History Games ¿Cómo están Los máquinas? Bueno Un montón de amigos Que están compartiendo Este ratito De los poetas Despiertos En acción Fantástico amigo Bueno Seguimos el próximo día Seguimos el próximo día Qué lástima Que el domingo Bueno Que comenzamos una semana Y seguimos Seguimos Muy bien Imparables somos Hasta la próxima Hasta la próxima Chao 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 Adiós Divertirse